Aspace Huesca presenta www.laluchoyoportir.com Nosotros nos encargamos de todo. En el capítulo de hoy www.laluchoyoportir.com ¡Ya estamos aquí! ¡Ya hemos vuelto! ¡Ya hemos vuelto! Empezamos nueva temporada en Aspace ¿Y qué se hace cuando se estrena la temporada nueva? Che, ¿comprar ropa nueva? Sí, ¿de verdad? ¡Eh, mamá! ¿Y para encontrar el mejor chollo? Mmm, las rebajas. Eh, buscar el chollo. ¿El chollo? ¡Sí! ¡Aquí! 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 ¿Qué dicen chollo? Pues mira, aquí dentro está. ¿Qué chollo está viviendo, Jesús? ¡Ay, no! Él no es para toda la vida. El chollo es de Aspace. De Aspace Huesca. ¡Ay, mamá! El único y el mejor que tenemos es esto de aquí, aquí está. ¡Hala! ¡Qué bien! Hemos encontrado al chollo. A nuestro chollo. ¡Aquí está! ¡Hola, chollo! ¡Anda! ¡Hala! ¡Por fin hemos encontrado el chollo! ¡Ahora sí que se se aproximan estos problemas! ¡Ja! ¡Chu! ¡Chu! ¡Por fin! Llevamos año y medio sin nuestro chollo. Ahora ya podemos plantearnos nuevas situaciones. Todas nos las solucionará el chollo. Sobre todo las que sean de encontrar oportunidades. de ayudarles. ¡Ay no! 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 Ahora ya podemos retomar muchas de las cosas que ya habíamos perdido. Como poder ir de vacaciones. ¿Y a dónde vamos? Uno que busque al chollo Pues es verdad, Antonio tiene razón El chollo que lo busca el chollo ¿Aquí? Aquí, aquí Que toma las comidas anuales en los restaurantes Que no busque el chollo, un chollo Busca un buen precio, chollo Así ¡Aquí! Estoy en la vida con que hasta la gota, ¿eh? Oye, chollo, que la nena no le gana Así Ir al cine y al teatro Busca el mejor desconto, chollo ¿Qué? Ahí Sí, sí, sí ¡Aquí, sí! Pues ahora veis, chicos El comedor nuevo ya está acabado Bueno, está acabada la obra Pero aquí falta el mobiliario Claro, por eso estamos aquí Hay que buscar los muebles para el comedor nuevo Ya busqué el chollo en chollo Aquí Sí Agua Aquí A ver, a ver, chollo ¿Cuál es el elegido? Está 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 elegido chollo Así que debe de ser un buen chollo Mira, y se parece a nuestro rincón y todo Pues nada, aquí tenemos el chollo Ya se puede amueblar el comedor nuevo A ver, a ver, enséllamelo Pues sí, sí, a mí también me gusta Buen chollo, chollo ¿Y qué te parece, Silvia? Muy bien Muy bien Bien bonito Pues no sabe más Para saber la revista que hoy yo hago pedido Qué gracia ¿Yo? Andé Y Y Y Y Y ¿No estáis nerviosos? Hoy llevan los muebles nuevos del comedor Los que encargó chollo Ah, bueno, pues si los pidió chollo Serán un chollo A ver, a ver, qué llega Ahí 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 Pues no trae buena cara Eso es lo que ha llegado A mí me parece Que es poco paquete Bueno, vamos a ver lo que está ahí dentro Pero cómo van a saber allí Los muebles del comedor nuevo Esto tiene que ser un error Ahí va A ver, a ver ¿Pero qué habéis pedido aquí? ¿Cómo le da estos cuidadoses? Con razón no es tan barato Vaya el chollo con el chollo A veces el barato sale caro Los pobres no podemos comprar chollo Desde que ha aparecido el chollo Nuestra vida ha ido mejorando Claro Hemos vuelto mal Muchas de las cosas que perdió la pandemia Con el virus Y además Todo un chollo ¡Viva el chollo! ¡Viva el chollo! ¡Viva el chollo! ¡Viva! 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 Nosotros nos encargamos de todo ¡Viva! 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 ¡Ay! ¡Tanto chollo, tanto chollo! ¡Ahora si es lo barato sale caro! Los pobres no podemos comprar barato Porque pagamos dos veces Menos chollo y más talento Si me hubieras dejado a mí Que para esto tengo mucha vista ¡Ay, está lleno! ¡Ah, ya!